Bueno amigos televidentes, seguimos acá en el estadio Oscar Quiteño y para comenzar con los datos preliminales tengo el de la urna número 3267 en donde el FMLN va ganando con 95 votos, Arena 72 votos, Unidad 20 votos hay un voto de extensión, un nulo 5 votos nulo, IPSP 3 y FPS 0. También tengo el dato de la 3234 en donde Arena lleva la cabeza con 122 votos, tenemos nulos 2, el frente lleva 3 votos en esta urna, Unidad 25, FPS 2 y PSP 2 También en la urna 3238 tengo el dato siguiente, tenemos un voto de extensión, Arena gana con 118 votos, el frente con 98 votos Unidad con 27, PSP 3 votos y 4 nulos, esta es la información que tengo hasta el momento seguiremos llevándole más información hasta las pantallas de sus hogares Regreso a los estudios